De la cancha de fútbol al Congreso Nacional, Osman Chávez al grano. Conocido entre la afición del balompié como el tierno, un exmundialista con Honduras en Sudáfrica 2010, sacó tres veces más votos que su candidata a presidente, Marlene Alvarenga. Es pastor y sus proyectos van por mejorar los servicios en los hospitales y que sean gratuitos. Quiere desarrollar centros técnicos para que los hondureños aprendan oficios. Por los momentos no lo veremos jugando, sino legislando en el Congreso Nacional.